Dice, si el señor Jonás, dueño del canal Enlace, si él dice que su fe es muy pequeña, ¿cómo explica que Dios lo haya bendecido? Porque para recibir las bendiciones debemos tener fe. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Bueno, entonces nada más contestar a la primera parte de que eso de dueño no hay tal enlace. Es una serie de organizaciones sin fines de lucro que por ley y por diseño, gracias a Dios, no tienen dueño. Así es que nos sentimos depositarios por parte de la iglesia. Me refiero a todas las juntas directivas que hay enlace en los diferentes países. Nos sentimos responsables de administrar bien algo que la iglesia ha ofrendado y ha logrado hacer. Pero dueño no hay. El señor, nuestro señor sí será el propietario. Es el propietario de todo enlace, de todo lo que hay en el mundo. Y vamos a contestar la otra parte más adelante. Así es. Como es que dice la Biblia, del señor es la tierra y su plenitud, el mundo y de los que en él habitan. Así es que todo es de él. El enlace no tiene dueño por legislación, por diseño. Somos depositarios. Hay una organización, una directiva. Las leyes dicen en caso de que cuando se disuelva la entidad, ya dice qué va a pasar con los bienes y todo, o un juez lo declara, pero no hay el patrimonio enlace, no tiene dueño. Esto es todo del señor según la palabra. Pero, ok, vamos a la otra. Estaba yo haciendo el comentario y yo lo he hecho varias veces, porque a mí, yo he tratado de ser bien transparente. Porque usted oye a veces lo que pienso, a veces lo que pregunto no es lo que pienso, nada más yo hago la pregunta para espantar el avispero, ¿verdad? Y para que se haga... Eso lo entendemos perfectamente. Sí, porque lo vivimos en carne propia. Mucha gente tiene las preguntas y entonces yo tengo que estar pensando, que estar pensando, entonces yo hago las preguntas, no es lo que, no es que, bueno, es otro tema. Al abogado o al diablo le llaman a eso. Pero entonces, el asunto es que estábamos hablando de la pastora Teresita. Ella falleció, ¿verdad? Y fue un golpe para todos los que la respetamos, la amamos. Y me impresionó mucho en el culto donde estábamos recordando su vida, los comentarios de todos tenían que ver con el calibre de la fe. Casi que decían, Teresita, fe. Casi se debió haber llamado Ferecita, ¿verdad? En vez de, Teresita, impresionante la fe en su confesión siempre. Eso nos impactó mucho a todos los que estábamos cerca de ella. Trato en la sinceridad, ¿verdad? He mencionado dos o tres veces aquí entre nos, de que he sido criticado, hoy enlace, por las maratónicas, hemos sido criticados de que somos los de la superfe, ¿verdad? Lo hacen críticamente, lo hacen feo, como si la superfe fuera algo malo. Y si algo de la palabra entendemos, es que lo que la palabra reprocha es la minife o no fe. Y que sin la fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando Jesús habló de aquella mujer, dijo, grande es su fe. Entonces, si algo, dijo, es una superfe, ¿verdad? Jesús está diciendo, pero lo dijo positivamente. Entonces, un servidor, ¿verdad? Tengo mis momentos difíciles ahora en tiempo de la pandemia, en tiempo de ver los cambios en la industria, en la televisión. Hay un peso de responsabilidad sobre mi vida. Yo no quisiera que diga, se murió don Jonás, el papá, el fundador, y llegó el hijo y se acabó el aseo. O sea, es muy feo. Hay una gran responsabilidad. Entonces, uno a veces tiene unos momentos de temor, de preocupación, ¿verdad? Estoy lidiando con eso, como estoy seguro cualquiera de ustedes. Hay pastores que dicen o parecieran o... Bueno, por ejemplo, conozco pastores que me han dicho que están malísimos en la espalda. Miras qué malo. No digan nada, por favor. No quiero que nadie sepa. Entonces, yo digo, ¿por qué? Pero en la comparación que estabas haciendo ahora con lo de Teresita... Hay hijos que se han portado mal esto y lo otro, pero no digamos. O sea, es que somos tan personas, ¿verdad? Pero que no se vea como una falsa humildad. Porque ahora que querías compararte, digamos, que si se hablaba de Teresita como de esa mujer de feitos, y usted decía, ojalá yo pudiera tener, o que me conocieran a mí con esa fe, porque a veces... Usted lo menciona tal vez como por no... Será como anhelo, anhelo, aspiración. Sería una aspiración personal de poder llegar a ese nivel de fe, todo lo que hiciéramos. Todo lo que hiciéramos, que nos dé una mala noticia. Ah, no, yo no tengo ninguna preocupación. No, no, no. Bueno, no es el caso mío, ¿verdad? La fe salvifica, la fe en Jesucristo, la fe en que Él perdona todos mis pecados, la fe en que voy para el cielo, la fe... Y no se cuantifica tampoco. En ninguna parte de la Biblia se cuantifica esta Biblia pequeña o grande. Jesús lo único que califica es falta de fe, en el caso de los discípulos, dijo por vuestra falta de fe. Y cuando habló de los otros, habló grande es tu fe. Pero hay dos fe. Pero nunca dijo fe pequeña y fe grande. Pero hay dos fe. Una fe es la que me mueve a creer en Jesucristo. Yo no tengo duda de que Él murió. Te escuché a vos discutir muy vehementemente en una de nuestras reuniones que son dos tipos de fe diferentes. Ya evolucionaste. No, no, no. O sea, es el mismo concepto de fe que hay detrás. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Que Él existe. Entonces, esa misma fe es la que me lleva a la otra fe. Y que es galardonador de la fe. La fe como fe de confianza, la fe fiducia y la fe de la vida de salvación son, obviamente, dos aspectos de la misma fe. Ah, eso. Bueno, ok. Pero separados. Separados, sí, pero es la fe. Otoniel, ¿qué piensas después? Trate de salvarlo porque se está ahogando. No, lo que yo quiero es que... Yo creo, no. Yo lo voy a decir esto, ¿verdad? Claramente. Yo creo que, por dicha, nuestro hermano Jonán no se atribuye a él mismo la gloria de lo que aquí pasa. Pero sí hay que reconocer que hay una responsabilidad muy grande sobre sus hombros. No por ser el dueño, sino por ser el responsable. Enlace, ¿verdad? Y algún día Dios le va a pedir cuenta de eso. Eso lo debe tener seguro. Y eso lo tiene preocupado, ¿verdad? Porque todos los que estamos teniendo una responsabilidad en la iglesia, ¿qué dijo Jesús? Algún día vendría a pedirles cuenta a los pastores por lo que están haciendo, ¿verdad? Algún día vamos a tener que dar cuentas. No importa de que su iglesia sea... ¿Verdad? Si usando este mismo lenguaje mini o súper, ¿verdad? No importa, vamos a dar cuentas. Pero yo sí creo que Dios bendice también una misión. Y en este caso, Dios quería hacer con este medio algo extraordinario. Por eso lo ha bendecido. Y yo sí creo más allá de la fe que alguien pudo haber tenido. Aunque hemos hablado de la visión que tuvo Jonás Padre, creo que esto ha desbordado más de lo que cualquiera pudo haber imaginado. Ha sido probada la fe. Y aumentado, porque Dios nos bendijo más abundantemente lo que pedimos o entendemos. Y sí creo que eso es una verdad. Mira, varias cosas. Número uno, creo que la explicación que acaba de dar Juan Carlos con respecto a la actitud de Jonás, los que lo conocemos, creo que sabemos que eso es lo que hay en su corazón. Esa sencillez de darle la gloria al Dios Todopoderoso de todo lo que ha pasado con el Lace a través de todos los tiempos. Así que definitivamente creo que esa es parte de la esencia quizás de los comentarios donde Jonás ha dicho en algún momento dado, que quizás es lo que provoca que esta persona haga también esta pregunta. Dicho eso, creo que cuando hablamos de los términos de fe, en la palabra del Señor, uno de los problemas que a veces tenemos, me parece, cuando tratamos de interpretar la Biblia, es que los tratamos de interpretar fuera del contexto en el que se dice. Y cuando Jesús declara, determina en ciertos momentos que alguien tiene poca fe, que alguien tiene mucha fe, que alguien tiene grande fe, nosotros no podemos tomar eso como unas medidas constantes a través de toda la vida de todos nosotros, sino dentro del contexto de lo que el Señor está diciendo, dentro de esa persona. Por ejemplo, cuando le dice a la mujer, grande es tu fe, es una mujer en un momento dado, que tiene, que está fuera del pacto, esta mujer está fuera del pacto de los hijos de Israel. Y entonces, Jesús está comparando con los discípulos, diciéndole, esta mujer tiene una fe grande, porque está fuera del pacto. Ustedes que están dentro del pacto, no tienen ni esa misma fe. O sea, que está comparando ese momento. Tendríamos que estar en esa situación para que nuestra fe sea grande o sea pequeña, podemos decirlo así. En otras palabras, si lo aplicáramos al día de hoy, tendríamos que decir que una fe grande es una persona que entiende que está dentro del pacto y una fe pequeña es una persona que no entiende que está dentro del pacto. Me explico así. Cuando nosotros miramos toda la Biblia, cuando vemos que él celebra, por ejemplo, la fe del centurión romano, tenemos que ver que esa fe del centurión romano la celebra porque viene comparando la actitud de fe de tres personas. Si nosotros vamos a ese capítulo, me parece que en Lucas vemos la transición, vemos un hombre como Jairo que pide que Jesús vaya a la casa y que toque a su hija. Vemos una mujer que dice que si ella toca y vemos a un hombre que dice no vayas a mi casa, solo envía la palabra. Bueno, pues en ese contexto hay una comparación de tres personas que están viviendo una experiencia. La realidad es que, por ejemplo, en este contexto, esos tres recibieron el milagro. El que creyó que tenía que ir Jesús se tardó un poquito más, pero recibió el milagro. Fue suficiente fe para que Jesús fuera allí. La que tocó el borde del manto del maestro recibió el milagro. Y aquel que ni quiso que el Señor fuera a su casa también recibió el milagro. Y fíjate que todo eso va a tener que ver con el contexto de la persona. ¿Por qué la mujer dice que tiene que tocar el borde del manto a escondidas por el contexto que ella está viviendo? No quiere decir que la fe de ella fue necesariamente mejor que la fe de Jairo. Y lo mismo con el centurión romano. Entonces, yo creo que a veces tratamos de utilizar estos términos y los sacamos fuera del contexto bíblico. Y ahí es donde quizás entonces comenzamos a categorizar nuestra vida. Yo creo que la fe va a dar resultados. Creo que lo que hace falta es la fe que tienes en ese momento. La suficiente fe por un instante para que Dios transforme tu vida. Fe como un grano de mostaza. Sí, no es la cantidad, pero sí... La convicción. Porque tu fe ha sido probada, ha sido probada. Muchas veces. Y es como, bueno, siempre hemos oído que la fe es como un músculo y definitivamente tiene que ser ejercitada, ¿verdad? Y conforme es ejercitada, va creciendo. Pero que nadie se sienta culpable. Yo lo hago así, yo lo digo así porque la situación mía puede ser la de muchísimas personas que también pueden sentirse mal. Por ejemplo, escuchamos mucho en Enlace y en otros lugares que dicen que el temor es la fe negativa. Yo no creo eso, ¿verdad? Yo creo que alguien que tiene fe puede tener temor también. O sea, yo no creo que porque hay temor ya no hay fe. Porque entonces yo digo que nadie debe tener fe. Entonces, pues yo creo que todos, todos, si somos sinceros, yo creo que todos tenemos temor. En algún momento, alguna noticia, nos viene el temor. Quiere decir que yo no creo que el temor sea la fe negativa. Lo oigo de hermanos, pastores, amigos que lo predican en Enlace y lo creen firmemente. Yo los amo y sé que Dios los respalda y hay unción en sus vidas y yo veo la cosa en eso diferente. ¿Sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube estarás enterado de primero de los mensajes más recientes y poderosos que van a bendecir tu vida? Así que dale click al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestro contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!